Buenas, bienvenidos nuevamente a Máquinas Linuxeras, mi nombre es Ubaldo y hoy, bueno, quería buscar una distribución para que viéramos Hyperlamp y Arco Linux tiene una de las ISO que ya lo viene con una implementación. Uno puede montar un gestor de ventanas desde cero, pero en este caso para ver uno, o sea, en mi caso para que se vea en una review es más sencillo buscar una distribución que ya tenga una base montada y que veamos más o menos que tiene. Entonces este es Arco Linux, ya lo hemos visto, es una base Arco, casi siempre me di cuenta que lo había mostrado en su manera de XFC. Kernel 6.7.0, escritorio Hyperlamp y dice que el manejador de ventanas es Sway. Bueno, el i332.50 de dos núcleos y cuatro hilos, levantó con 600 megas de los 12 gigas. Ya estamos comenzando a pensar entonces qué tan livianos van a ser los Windows Manager o los Tiling Windows o los manejadores de ventanas tipo Tiling en este estilo si arrancan en 600 megas. Pero hay que recordar que está totalmente basado en Wayland. Bueno, ellos también ponen que se están utilizando ahorita 11 gigas de los 200 y algo del disco duro. La instalación tiene calamares, aún así lo que te toca es hacer la partición o a mí me tocó hacer la partición con Gparted y después simplemente correr calamares. Tiene dos versiones de instalación. Esta es la fácil y está lo que ellos llaman la avanzada. El problema es que yo hice las dos y en la avanzada uno puede escoger y escoger software y cuando... bueno yo soy de los que cuando tengo eso me vuelvo loco y monté tantas cosas que dije, no, yo lo voy a quitar y voy a colocar algo más pequeño porque, oye, no es un reflejo real de lo que es la distribución sino de la... de mí mostrando en el momento todo lo que... instalando todo como un niño que tenía todo el dulce a la mano. No me sé todavía todos los atajos de tecla, ok, vamos a ver. grabando... se está usando entre un 18 y un 22 por ciento. Está bien, pero es lo mismo que se está... bueno, llevo hasta 17, pero es más o menos lo mismo que se está utilizando en algunas distribuciones con escritorio. Entonces... vamos a empezar por acá. No me acordaba o no he averiguado todavía en Hyperland cómo es el protector de pantalla que se utiliza, pero tiene instalado Varity, que es el que dejé en uno de los fondos de Varity. Tiene esto que me pareció muy bien, ok, si le dan ahí arriba. que les va a llevar a los atajos de teclado. No he hecho la prueba, así modificándolos. Acá los puedo... los puedo cambiar directamente. De todos modos, ahí sale cuál es la dirección. Alge para binding... bueno, sí. Ahí sale cuál es el archivo, sí. Lo que no sé es con qué lo abrieron acá. Vamos a ver si... Bueno. Pero puedes ver los atajos más comunes. Super es la tecla de Windows. Y entonces, bueno, para abrir el terminal, para cerrar cualquier aplicación... Wofi es lo que tiene para verlo... como un Rofi, pues. Y también tiene instalado Rofi, pero Rofi no lo vi en un acceso rápido. Habría que comenzar porque yo voy en una dándole teclas, por ahí lo abrí. Eh... Para recargar el... El... Los archivos de configuración con... Super Shift R, escape para salir de aplicaciones. Bueno, Print Screen sigue siendo estándar. Eh... Para abrir... Pamac... Me vine a dar cuenta que estaba Pamac después de que había actualizado, instalado y hecho todo a mano. Pero sí está. Eh... De hecho, ahí está. Control R, P. No me sabía todavía. Eh... Para tunar. Eh... Ahí está. Control Shift y Return. Además, vamos a dejar esto abierto. Y vamos a dejar... Vamos a empezar por el navegador. Ahí dice que es con Super y F1. Me voy a ir para otra ventana. Super y F1. Y lo abrió. Eh... Está bueno el tiempo de apertura. Vamos a ver cómo nos va con YouTube. Máquinas Linuxeras. Arco... Tiene aparte de... De los repos de Arc. Eh... Tiene unos repositorios propios. Y es porque ellos tienen muchas herramientas. También les vamos a dar un... Una vista rápida a las herramientas. Eh... Este... Bueno, el internet como que no estamos hoy acá en... Ah... Pero... Hoy no le echemos la culpa del internet a la máquina. Porque... Oye, ¿cómo hago? Tendría que suspender la otra... Bueno, va a tener que suspender una... Una descarga que tengo acá. A ver si... Sí. Ya la suspendí. En la otra máquina tenía una descarga y me estaba... Saboteando la revisión. Ok. Miren. Bastante bien. Ya se está usando casi dos gigas. Con... Las cosas que he abierto. Pues tengo aquí la terminal. Aquí otra terminal. OBS. Aquí... Esa es otra terminal. Y... Blender. OpenMovie. A ver que no era. OpenMovie. Ya... Paré la descarga y miren. El internet tomó la velocidad normal. Ah... Bueno, miren. Aquí se ve más o menos el uso del procesador. Ah... No quiere cargar acá. Vamos a darle otra vez. Que lo refresque. Ok. Vamos a ponerlo así. Ah... 480 lo levantó. Vamos a ver acá las estadísticas. Bueno. No tiene muchos paquetes perdidos. Aquí. Y... Vamos a subirlo. Ah... Bueno. Y vemos más o menos cómo está el consumo. Vamos a subirlo a 1080 y vamos a ver cómo sube el consumo del procesador. Y... Ah... Bueno. La barra también es 2.3. Me imagino que es el consumo de RAM. Vamos a ver cómo sube el consumo del procesador. Qué ojo. Ahí dice 2.3. Y aquí dice 2.0. Bueno. Vamos a hacerle caso a la herramienta que tienen ellos. Eh... Vamos a subirlo a... 1.440. Ah... Bastante bien. Miren. Aquí no se ha perdido ningún paquete. Un paquete de todo lo que se viene. Y se va bastante, bastante bien. Se ve la imagen. Ok. Eh... Si venimos acá. Este es el Woffice. Con lo que tiene instalado. Bueno. Es que no me acuerdo cuál era la combinación de la tecla. Vamos a probar las combinaciones de teclas. Cómo están funcionando. Eh... Control. Al P. Y debería aparecer... Ahí está. Oye. Abrió bastante rápido para Mac aquí. Oye. El consumo puede parecer alto al principio. Pero la máquina se siente bastante fluida. Eh... Vamos a ver dónde fue que la dejé. Y... Ah. Tunares. Eh... Super Shift y Return. Eh... Super Shift y Return. Eh... ¿Fue la otra cuestión? Ah... Super Shift y Return. ¿Fue la otra cuestión? Este... La... 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 No me parecía que para montarla en... En Tunar. Eso... Se monta... Oye. Lo dejé por aquí anotado. Es sudo Pac-Man. Y se montó un módulo para... Gbfs. Es el módulo que se monta para que aparezca aquí el... La... La cuestión. Aprovechando que estamos acá. Dejenme echarle un ojo a cómo va la reproducción de video. No he visto ni cuál es el reproductor de video que viene por defecto. A ver aquí con botón derecho. Uh... No hay ni... A ver con las aplicaciones... No hay nada instalado. No creo. Oye, sí. No viene nada instalado. Claro, en la avanzada tú tienes la opción de escoger y escoger. Pero vamos a aprovechar que estamos acá. Vamos a poner VLC. Vamos a bajarlo en los repositorios oficiales que son pequeños. No hay que... No es mucho lo que tiene que instalar. Voy a dejar la instalación por defecto. Y vamos a ver... A aplicar... A poner la clave. Aockey. Vamos a poner... Y ya está. Acelero. Acelero. A partir... Vamos a poner VLC. y ahí está ok con la tecla de Windows y QS para salir y se me olvidó donde es el tunar ah, lo debo haber cerrado claro, como todo es cuestión de acostumbrarse a bueno, va bien habla de un 28% del procesador y 3.2 GB si abrimos acá vamos a cerrar este un momento para que utilice la pantalla completa va rápido, se va bien claro, hay el que le puede gustar y el que no le puede gustar que deje esos bordes así con esos redondeados si bien le da una apariencia un poco más fresca hay quien piensa que es perder espacio en pantalla eso ya es cuestión de gusto de las personas y son cuestiones que claro, el que lo quiere plano totalmente puede utilizar Swade puro y que es como que es la equivalente de i3 en en X11 pero bajo Whale vamos a ver es que la ofimática no tiene nada instalado por defecto miren que si bien está instalado al acritivario si no mal recuerdo este oye, creo que es este el que abre por defecto vamos a buscar las herramientas aquí están que no me acuerdo vamos a ver y esta es una de las cosas más interesantes de ArcoHolismo bueno, esto es por si alguien quiere algún tipo de estas letras que no vienen por defecto escoges tus letras puedes escogerlas todas ok de las estas son Sardi y Sorn para los temas y unas extras lo que quiere es que levante cuando inicio si tú quieres que Varity que ahorita es el que está haciendo el cambio de de pantalla si quieres que levante un conky al inicio no probé la parte de los conky los temas que ellos ya tienen ok tienen toda una cantidad de temas que tú puedes escoger y cambiar temas de iconos que igualmente puedes bajar ya los tienen ellos en su listo para que vayas a los repos que consiguen los cursores y más fuentes si vas al escritorio ya tienen unos temas listos tú puedes escoger el tema que sea mandando y mandarlo a instalar este 2 creo que es el que está ahorita bueno esto es si tienes algún problema de que se te bloquee ah mira para instalar las claves las claves de pacman me imagino que aquí también creo que está aún en caso de que se te bloquee la base de datos borrarla para hacer un backup de las llaves y reiniciarlas cambiar bueno para instalar reflector corre reflector para reevaluar los mirror y ver si hay uno que te convenga más esta parte se usa y es práctica group ah bueno si quieres cambiar la imagen del grupo eso yo si no no lo he probado bueno si quieres usar sdcdm likedm este bol no sé cuál es ok esto se puede instalar ok este bol creo que está funcionando y creo que es el que te permite colocarle alguna foto al al inicio bueno sobre los repos paquetes es para exportar paquetes el funcionamiento de cómo está pacman si quieres activar de una vez un blog origin u hblog miren que trae la opción pero no viene por defecto o sea cada quien puede ir agregando y quitando bueno el audio viene por defecto para igual tú puedes sustituirlo y switcharte a pulse que bueno no aquí no tiene sentido irse a pulse porque si tienes wayland vas a necesitar para el funcionamiento por ejemplo de la grabación en pantalla y todo eso que estaba ya bien montado o sea ya te resuelves ese tiempo de estar en esa parte ok este es el funcionamiento si quieres bash zsh zsh creo que es el que está activo ok los terminales que están termitas o sea si quieres trabajar con alguno de estos aunque la crítica yo lo vi que ya estaba colocado terminales divertidos terminales divertidos ah ok si quieres que te salga el neofe bueno estos son todos los fech a ver si yo activo este 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 bueno como ellos van a ver si lo quieres en i3 es este claro con polibar si la quieres activar si estás en qtile creación y la parte de si quieres cambiar usuarios y los permisos si se ponen a ver como herramienta es muy completa vamos a ver al décimo y vamos a ver qué más podemos ver por acá como implementación oye me parece que ya deja muchas cosas bastante resueltas en la cuestión con el país guard bien montado las teclas rápidas me gusta que tengan acá la implementación de que las puedas ver porque está bien después de que te las aprendes no hay problema pero al principio cuando no sabes dónde estás tener que ir al archivo buscarlo tenerlas en un lugar a la mano me parece cómodo la barra está sencilla está teniendo tonos agradables no me desagrada claro hay cosas que uno tiene que sentarse a ver de cómo hacer para cambiar los fondos de pantalla que no sea con con la app de ellos que la cambie con varity porque a lo mejor uno quiere un wallpaper fijo antes en i3 uno lo hacía con fe no me hago con también usaba nitrógen no sé qué se está utilizando ahorita con hay para que otros o se instala de cero y uno se sienta a ver cuáles son las aplicaciones a utilizar y todo lo demás en varity creo que también hay una manera de tú decirle que apunte una carpeta hay que sentarse a ver un poco cómo es que está varity porque la verdad es que no lo uso y no me acostumbro no lo acostumbro miren que ayer deja el github para los dos para el que utilizo dos hay de bain perlán y dos para bsp wm si alguien montó la versión bsp wm me imagino que entonces esto significa que es la misma combinación de teclas que él deja para todos los windows manager que configura lo cual hace que si trabajas con arco linux y va para usar por ejemplo a lo mejor tienes una máquina moderna y te gustaría dejar al perlán porque un poco más el recurso no no te afecte pero igual te va a ocupar menos que un escritorio y quieres un windows manager así en este estilo que crea su su mosaico y si vas a usar alguno de los otros que tienen y tres o cualquiera lo que es más es más ligero y trabajar con x11 en un equipo más sencillo el tener los mismos atajos de teclas ya listo te ahorra algo de espacio el momento de espacio de tiempo el momento de configurar yo sé que los amantes los windows manager prefieren normalmente instalar de cero porque dicen que está la gracia pero esta es una buena manera de para los que están comenzando todos modos esto se alargó voy a dejarlo hasta acá la norma es que tenía mucha tela que ver acá esto es todo por hoy espero que les haya gustado